La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Tienen equipos de gran valor en las piscinas como en el gol Deportista, ranquerino, un orgullo del talquino Cuando entran a la cancha van dispuestos a vencer Mas si las fuerzas adversas también saben perder Deportista, ranquerino Aunque ha cumplido más de ochenta años no ha envejecido Y hoy como antaño conserva entera la gran virtud Me arrastra en masa a la juventud Quiero a tu ranquer como a mi suelo Soy mi padre y fue mi abuelo Soy deportista por tradición Soy ranquerino de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!